Y vaciar la mente, se puede simplemente dejar a un lado, todos los individuos negativos de toda la cuestión. Nosotros venimos con la tercera vuelta, la mente, vaciada. Yo estaré a causa de mi mantra, las varias veces, mi mantra que nos permita de un día sacar la conciencia que tenemos, para caer en el espacio iluminado. Gracias. 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 Gracias.